bienvenidos colegas hoy vamos a aprender cómo hacer el cierre de notas para cada uno de los cursos que tengamos primero vamos a entrar a nuestro curso en la página de inicio del lado derecho vamos a encontrar aquellas tareas que estén pendientes de calificar en la sección por hacer y las próximas que van a entregar los alumnos que aún no ha llegado la fecha pues cuando tengamos todo esto calificado podemos hacer el cierre para ello vamos a calificaciones de aquí del lado izquierdo y entonces nos va a mostrar pues el libro de calificaciones con la información de todos los alumnos primero debemos de asegurarnos que todos aquellos alumnos que no entregaron la tarea tengan cero como lo pueden ver acá y también aquí arriba debemos de buscar que sea todos los grupos de tareas el que esté marcado le damos clic ahí también nosotros tenemos que tener las tareas ordenadas es decir el libro de calificaciones en orden para que sea mucho más fácil trabajar si hay alguna tarea que debería de ir antes entonces le puedo dar clic izquierdo y la arrastro hasta colocarla donde debe ser como ustedes ven yo acá los tengo ordenados por número entonces es mucho más fácil para mí identificar el orden de las tareas ahora lo que podemos ver también es los datos por alumno voy a seleccionar al estudiante de prueba quien ya tiene todas las tareas calificadas y entonces le va a dar clic aquí en calificaciones me va a desplegar el detalle donde me indica actividad por actividad cuántos puntos tienen del total ojo todos los alumnos les puede aparecer 100% pero si ustedes no han calificado la totalidad de las tareas pues entonces si llevan 15 puntos calificados y les aparece 100% será que ellos tienen únicamente 15 puntos faltan tareas por calificar entonces eso influye al momento de que ustedes ven esta información vamos a llegar al final aquí ustedes pueden corroborar que lo que vamos a ir haciendo en excel cuadra con la información de cada alumno por ejemplo aquí tenemos los puntos de actividades tenemos los parciales como aprendimos a ocultar las notas en un vídeo anterior pues en este caso no se van a ver reflejadas acá en el informe de campus vamos a regresar y entonces la acción que nosotros vamos a ejecutar es exportar dándole clic aquí en acciones exportar va a aparecer este mensaje de que ha comenzado la exportación y nos va a aparecer acá abajo la descarga ustedes abren el archivo en excel y se ve algo como esto está todo desordenado entonces vamos a cerrar identificó el archivo que acabo de descargar le doy clic izquierdo lo arrastró y aquí me dice subir ya que se ha cargado le doy doble clic aquí arriba me aprecia una flechita de las opciones de con que lo puedo abrir hoja de cálculo de google ya entró de la hoja de cálculo de google pues yo voy a ver el archivo tal y como aparece en sus pantallas voy a seleccionar control f o control b según como esté configurado su computador y entonces voy a darle a los tres puntitos voy a colocar buscar punto ahí y reemplazar por con esto el sistema va a reconocer todas las notas como un número vamos a darle clic a reemplazar a todos y si ven de la izquierda que está encontrada los números se trasladaron a la derecha ahora le voy a dar clic en hecho el siguiente paso es darle clic a archivo busco la opción descargar y luego clic en microsoft excel ahora si yo abro el archivo al clic nuevamente me va a mostrar ya todo de forma ordenada yo le voy a dar clic en habilitar edición voy a eliminar las filas y columnas que no necesite voy a mejorar el formato y voy a revisar toda la información a ajustarlo para que lo pueda trabajar como lo he hecho siempre y ahora pues ya tengo acá bastante ordenada la información voy a eliminar aquellas filas como les decía que que me hicieron falta y está todo en orden ok y entonces lo que voy a hacer es ir creando subtotales aquí pueden ver este de actividades que es uno de los subtotales de dónde los saque estos subtotales bueno siempre dentro de canvas vamos a dar clic acá en los tres barritas y buscamos la opción de tareas al principio del semestre se explicó cómo crear grupos de tareas entonces si ven por cada subtotal es un grupo de tareas y ahora lo que voy a hacer es que para este ejemplo sólo me voy a quedar con el estudiante de prueba entonces voy a los grupos lo que voy a hacer es que por cada subgrupo voy a sumar acá tenemos marcado con amarillo el total o el subtotal de ese grupo y selecciono lo que quiero sumar entonces acá pueden ver ya tengo todos los demás grupos sumados y al final creo una columna total esta columna no venía yo la cree y lo que hago es sumar los subtotales que había marcado en amarillo y de esta forma en cada uno de los demás estudiantes ustedes van a hacer lo mismo y tendrán la nota que les corresponde y con esto hemos finalizado el tutorial espero que les sea de mucha utilidad nos vemos en una futura oportunidad